Y en noticias de Santander, mucha atención a la siguiente denuncia. Propietarios de apartamentos del conjunto Norte Club Fase 1 denunciaron que hay agrietamientos y filtraciones de agua. Eduard Pinilla nos entrega la siguiente información. Adelante, Eduard. Hola, compañeros, muy buenas tardes. Pues aquí en este sector donde nos encontramos, que se llama el conjunto Norte Club Fase 1, pues ya sus habitantes que recibieron hace cuatro meses estos apartamentos se quejan por la humedad y por las dietas. Tan solo cuatro meses de habitar estos apartamentos llevan los propietarios del conjunto Norte Club Fase 1. Hoy, según ellos, hay incomodidades por filtraciones de agua en escaleras, pasillos y muros. Para mí es preocupante todas las grietas que se están presentando en las torres primeras y en todas las torres. Según los 240 propietarios, la situación empeoró cuando comenzaron las lluvias. Las humedades se siguen presentando, llueve y la cantidad de agua que llega por las escaleras es impresionante. El día de antier, con la lluvia, todos los apartamentos se inundaron por los balcones. De acuerdo a la respuesta entregada por la empresa constructora, la situación de agrietamientos y filtraciones es normal en este tipo de edificaciones. Ellos alucen que como es un proyecto nuevo, es normal que todas las falencias se presenten, que ellos van a subsanar, sí, en un tiempo prudente, pero la grande preocupación de la comunidad es que ellos dan un plazo máximo de un año. Los propietarios reclaman además la construcción de zonas de juego para niños, que no fue incluida dentro del proyecto. Nos solucionan las canchas de los niños, que hay muchos niños jugando en las vías públicas, y es un peligro para ellos y como tanto para los niños, y los motos o carros que cualquier cosa siente, que ellos no quieran, entonces nos colabora en ese sentido. Estas personas esperan una respuesta oportuna antes de reclamar sus derechos por vía judicial. Se espera una respuesta por parte de la empresa constructora para resolver esta situación. Información que tenemos a esta hora. Regreso al Centro de Estudios.